La verdad que en el día de hoy no tuvimos ningún inconveniente, hubo sí algunas denuncias, o sea presentaciones, reclamo de la gente, por supuesto saqueo, acá en la avenida Alberti, en la peatonal, en la estación de terminal de Omnibus Vieja, pero se constataron todas, no hubo ningún saqueo ni acá en la capital ni en el interior, de todas maneras nosotros queremos señalar que hoy a partir de las 5 de la mañana han llegado a Resistencia 350 efectivos de Gendarmería Nacional que van a actuar en forma conjunta con Infantería y toda la policía de la provincia del Chaco y también con la colaboración de toda la totalidad de los efectivos del Juzgado Federal. ¿Algunas corridas, Ministro? ¿Hubo algunas corridas? No, pero no fueron ninguno saqueo, o sea yo le explico. ¿Hubo intento, Ministro? No, no, mire, le explico. A ver. En el caso puntual de la estación de terminal de Omnibus Vieja, había gente custodiando su negocio, ¿no? Era gente que estaban con algunos palos, con algún elemento de protección por las dudas de que se produzca un saqueo. Lo que sucedió es que se desconocieron, digamos, con otra gente de otros comercios que estaban en esa situación. O sea, los dos estaban en la misma situación, pero no fue un saqueo. O sea, llegó la policía, llegó Infantería de la Policía de la provincia y en realidad no hubo ni un saqueo ni nada por el estilo. ¿Hace tanto hubo dos detenidos aquí en la esquina de la plaza? Detenidos puede haber, o sea, vamos a ponernos en el contexto general. Antes va a haber una psicosis, digamos, durante varios días. Y bueno, y eso es comprensible, es razonable. La gente está muy sensibilizada y es lógico que tenga temor, ¿no? Hay vecinos que dicen que escucharon tiros cerca de casa de gobierno, un posible enfrentamiento. ¿Qué hay de eso? No, 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 yo estuve, vengo de ahí. Ministro, ¿y la zona sur cómo está? No, hoy tenemos tranquilidad en toda la provincia. O sea, no solamente en resistencia, tenemos tranquilidad en toda la provincia. Eso no significa que nosotros no tengamos que tomar los recaudos correspondientes. Hoy está trabajando en forma conjunta la totalidad de la policía de la provincia del Chaco, la totalidad de la policía de la provincia del Chaco con todas sus divisiones. Está trabajando Gendarmería Nacional y la Policía Federal en los lugares donde existen delegaciones. Ministro, vengan los supermercados que se estuvo saqueando durante la tarde en la ciudad de Saspeña. ¿Quieres decirlo? Mira, mira. Y justamente recién estuve hablando con uno de los comerciantes precisamente. Y el comercio al cual usted hace referencia es Funcional León. Lo que pasó en Funcional León es que dos personas se tomaron a puño adentro del supermercado. Los motivos por los cuales se pelearon desconocemos. Pero obviamente que esa situación de saqueo, bueno, ¿qué hicieron los comerciantes? Tomaron la decisión de desalojar a toda la gente que estaba comprando en ese momento. Cerraron las puertas y bueno, pasó eso, ¿no? Ministro, ¿tiene una evaluación de cuántos negocios fueron asaltados? Sí, tenemos la evaluación. O sea, fueron más de 40 negocios en toda la provincia, digamos. Algunos se llegaron a concretar, otros no. La evaluación económica, digamos, de cada uno la estamos haciendo. No quiero cometer la irresponsabilidad de tener que dar ese dato ahora sin tener los elementos en la mano. ¿No? Pero los vamos a dar a conocer a la población. No obstante ello, nosotros vamos a tener un contacto en forma personal con cada uno de los comerciantes. ¿Y decir a los comerciantes que descansen tranquilos el día de hoy? Por supuesto que sí. Y por más de que yo se lo diga, no van a descansar tranquilos. O sea, vamos a ponernos en un contexto real. O sea, nosotros le transmitimos a la ciudadanía que se queden tranquilos, que van a contar con el patrullaje permanente, con la participación de toda la policía de la provincia del Chaco, con la gendarmería y con la policía federal. Pero aún cuando nosotros le digamos eso, con lo que pasó ayer, no creo que duerman tranquilos. ¿Tiene conocimiento que se están juntando para volver a hacer los saqueos? Estamos trabajando sobre toda esa información. Pero por eso la actividad de proyección es intensa en todos los lugares. ¿Qué recomendaciones se le da a la gente? Que trabaje y que salga con tranquilidad que su policía y su fuerza de seguridad están trabajando para ello. Un día de luto para la policía del Chaco, ¿no? Es un día de luto. La pérdida de toda vida siempre es algo lamentable. Y en este caso, su comisario Vera, un excelente hombre, una excelente persona, un funcionario de una trayectoria detachable. Y la verdad que eso implica una onda consternación.